35 cosas trágicas, secretos y curiosidades de la vida de Albert Einstein. Así fue su horrible muerte. Esto pasó con su cerebro después de muerto. En 1999, la revista Time nombró persona del siglo a Albert Einstein, pese a que en algún momento de su controversial vida dijo, no tengo talentos especiales, aunque sí se reconoció como un curioso apasionado. Einstein es considerado un genio, pero ese carácter distintivo no fue innato en él, más bien lo forjó con disciplina, de allí que encuentre sentido su frase, el genio es 1% de talento y 99% de trabajo duro. Él es el padre de la teoría de la relatividad y de la famosa ecuación E es igual a mc al cuadrado, es decir, la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado, inspirada por su insatisfacción con la mecánica newtoniana. Y es que para él no bastaban esas teorías para explicar la mecánica clásica y el campo electromagnético. La genialidad de Einstein no se extrapoló a su vida amorosa y personal en general. El ganador del premio Nobel de 1921 tuvo una hija ilegítima de la que nunca se supo y se desconoce qué fue de ella. El también amigo de Charlie Chaplin se consideraba ciudadano del mundo y creyó que era necesario un único y unificado gobierno global, un anhelo por demás ambicioso. Son muchos los detalles que hoy tenemos sobre su vida en esta nueva entrega, acompáñanos. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. 1. NACIMIENTO Y MUDANZA A MUNICH En el seno de una familia judía, el 14 de marzo de 1879, nació en Ulm, reino de Wittenberg, actual Alemania, Albert Einstein, quien fue hijo de Hermann Einstein y Pauline Einstein. Luego de un tiempo, la familia se mudó a Múnich, donde Hermann y un tío de Albert fundaron una empresa que fabricaba equipos electrónicos basados en corriente continua. 2. Su familia creía que era deforme Paradójicamente, la cabeza que contenía uno de los cerebros que inspiró a millones de personas no era perfecta en sus primeros días de vida. Sus dimensiones superaban las habituales. Por fortuna, bastaron solo unas semanas para que las proporciones de su cabeza se normalizaran. Albert también nació con sobrepeso y esta condición horrorizó a tal punto a una de sus abuelas que exclamó, ¡Demasiado gordo! ¡Demasiado gordo! 3. Sus padres pensaron que padecía un trastorno mental Albert iba creciendo y no emitía palabra alguna. Sus padres pensaron que podía deberse a un retraso mental, pero el pequeño rompió el silencio durante una cena. La sopa está demasiado caliente. Fue la frase que devolvió la tranquilidad a sus progenitores, quienes enseguida le preguntaron por qué permaneció en silencio tanto tiempo, a lo que él respondió, porque hasta ahora todo estaba en orden. Los datos concernientes a la edad que tenía entonces varían de acuerdo con el medio que los proporcione, pero la mayoría habla de tres años. El Dr. Thomas Sowell denominó síndrome de Einstein a esta condición en personas con mentes brillantes. No obstante, la preocupación paternal desapareció parcialmente porque no habló con fluidez sino hasta los nueve años. 4. Amaba la música y tocaba el violín A los cinco años comenzó a tomar clases de violín y a los 17, su forma de tocar impresionó a sus maestros durante un examen de música. En 1914, en Berlín, tocaba sonata junto con su amigo y colega físico teórico, Max Planck. Amaba especialmente las sonatas de Mozart. Ya cuando se catapultó su trabajo, tocó en concierto benéfico junto con grandes como Fritz Kreisler. 5. De pequeño fue el rey de las rabietas. Cuando el niño Albert se disgustaba, comenzaba a lanzar objetos. En una ocasión arrojó hasta su maestro una silla. La cabeza de Maja, su hermana, fue el objetivo de sus golpes. Se necesita un cráneo sano para ser la hermana de un intelectual, aseguró ella en tono de broma. Las autoras de una biografía de Einstein, Alice Caller Price y Trevor Rediscom, manifestaron. Cuando se enfadaba, todo su rostro se ponía amarillo, excepto la punta de la nariz, que se ponía blanca. 6. Una brújula de bolsillo despertó su curiosidad científica. Una brújula de bolsillo despertó su fascinación por la ciencia y comenzó su repentino avance. Su padre se la mostró alrededor de los cinco años y su curiosidad lo llevó a observar aquel peculiar objeto. En su mente surgieron interrogantes como qué hacía la aguja en una dirección determinada y no en otra. Unos años después, diría sobre este hecho, todavía puedo recordar, o al menos creo que puedo recordar, que esta experiencia me dejó una impresión profunda y duradera. Más adelante, Talmud, un amigo estudiante de medicina, le trajo unos libros de ciencias y eso fomentó aún más su curiosidad científica. Galileo Galilei fue su científico favorito. 7. Sus fortalezas y debilidades durante su formación. A pesar de que su familia era judía, asistió a una escuela católica, y aunque Einstein estudiaba matemáticas y física por diversión, no se sentía cómodo en la escuela, detestaba aprender por memorización tanto como usar calcetines o cortarse el cabello. Más bien promovió libre pensamiento, alejado de prejuicios, porque para él, cualquiera con esfuerzo, podía convertirse en genio en algún área, no necesariamente en matemáticas o física. Desde niño demostró la persistencia y la tenacidad que puso en práctica en la adultez. Insistía en que había que dar importancia a la individualidad, de allí su frase, todo el mundo es un genio, pero si juzgas a un pez por su habilidad para trepar un árbol, vivirá toda su vida creyendo que es tonto. Aborrecía el culto a las autoridades y afirmó, una fe tonta en la autoridad es el peor enemigo de la verdad. Uno de sus maestros, exasperado por su actitud, dijo que nunca llegaría a nada. En una ocasión, y para contrarrestar rumores de que había reprobado matemáticas, aseveró que antes de los 15 años ya dominaba el cálculo diferencial integral. Eso sí, inicialmente no fue tan brillante en otras áreas, incluido el lenguaje. Por otra parte, era un aficionado de los rompecabezas y erigió complejas estructuras con sus juegos de construcción de juguetes. Su hermana Maja aseguró que él era capaz de levantar estructuras de naipes de hasta 14 pisos. Un dato curioso es que padeció levemente de ecolalia, pues inconscientemente se repetía aquellas frases a sí mismo dos y hasta tres veces. 8. Abandonó el colegio a los 15 años. A los 15 años, abandonó el colegio por su resentimiento con el régimen de enseñanza. Se fue a Pavia, Italia, para reunirse con su familia, que se había ido porque la empresa familiar quebró. Él estaba en Múnich para terminar la secundaria y porque su padre anhelaba que estudiara ingeniería eléctrica. 9. Renunció a su ciudadanía alemana. En 1896, Einstein, con la aprobación de su padre, renunció a la ciudadanía alemana para librarse del servicio militar obligatorio y también de la situación impuesta por Hitler. Por algunos años anduvo sin ciudadanía, detestaba el nacionalismo y prefería considerarse un ciudadano del mundo. Solo cuando se fue a Suiza, perdió su condición apátrida. Esto fue en 1901. 10. Su memoria fue notoriamente pobre. Paradójicamente a lo que puede pensarse de un hombre tan inteligente, la memoria de Einstein era bastante terrible para recordar cosas tan elementales como su propio número telefónico y sus llaves. También olvidaba fechas significativas y dejaba atrás la maleta cuando iba a hacer un viaje. En una ocasión iba a subir a un tren y cuando el conductor se le acercó para recoger el boleto, Einstein no lo encontraba. El conductor reconoció al científico y le dijo que no había problemas, que podía viajar gratis. Sin embargo, Albert respondió que debía encontrarlo porque, de lo contrario, no iba a saber dónde bajarse. 11. En Suiza reprobó un examen de admisión en una prestigiosa institución. Aunque su familia estaba en Italia, él prefirió terminar de estudiar en Suiza para prepararse como estudiante de una prestigiosa universidad. En Zúrich, aun cuando sus calificaciones en áreas como física y matemáticas fueron excepcionales, no cumplió el estándar exigido en otras áreas para ingresar en la Escuela Politécnica Federal Suiza en Zúrich. Pero se trasladó a Arau y allí terminó la secundaria y alcanzó la calificación más alta, especialmente en matemáticas y física en la Escuela Cantonal de Argovia. Ya con 17 años logró matricularse en el programa de diploma de enseñanza de matemáticas y física de cuatro años en la Escuela Politécnica Federal y se tituló en el año de 1900. 12. Su primera esposa fue la única mujer en la sección de matemáticas y física. En la universidad se topó con el amor en la persona de Mileva Marek, una serbia de 20 años, la única mujer entre los alumnos en el programa de matemáticas y física. Primero se hicieron amigos y la amistad derivó en un tórrido romance. Einstein, según plasmó en sus epístolas, prefería estudiar en compañía de Mileva. Los dos se reunían y por innumerables horas leían libros y debatían en algo que captaba el interés de ambos, la física extracurricular. Incluso durante esas extensas jornadas de intenso estudio, la pareja desarrolló algunos conceptos. 13. Tuvo una hija ilegítima de la que por años no se supo. Mileva y Albert contrajeron matrimonio en 1903 y siempre se supo que la pareja tuvo dos hijos después de su unión, Hans Albert y Edward. Sin embargo, ambos guardaron un gran secreto, tuvieron una hija antes de casarse y ocultaron el embarazo. El nombre de la pequeña fue Eliezerl, de quien se supo varias décadas después. El secreto salió a la luz gracias a que en 1987 se hizo pública una colección de cartas privadas del científico. La pequeña había nacido en 1902, es decir, el año anterior a su enlace matrimonial. La pareja logró mantener el embarazo al margen de la sociedad para ahorrarse el bochorno del escándalo. Mientras Einstein se quedaba en Suiza, Mileva se trasladó a Serbia para dar a luz junto a su familia y encargarse de la bebé. Sin embargo, ella regresó a Suiza para culminar sus estudios, pero lo hizo sin su hija y no está claro que fue de la pequeña. Los historiadores manejan dos hipótesis, o fue dada en adopción o falleció en la infancia probablemente como consecuencia de enfermarse de escarlatina. Albert, con toda seguridad, no llegó a conocerla porque él estaba en Suiza. Número 14. Los artículos Anus Mirabilis, una maravillosa contribución a la física moderna. Anus Mirabilis, una expresión latina que se traduce como año milagroso, fue una serie de cuatro artículos publicados en 1905 en Annalen der Fiskic, una de las revistas científicas sobre física más antiguas del planeta. El nombre es una referencia que los cuatro artículos se publicaron el mismo año y significaron un milagro para la comprensión científica de conceptos fundamentales en la física como espacio, tiempo, masa y energía. Los cuatro artículos son la base de la física moderna junto con la mecánica cuántica y la posterior teoría de la relatividad general planteadas por Einstein, quienes a través de la famosa fórmula E igual a mc al cuadrado, plantea la equivalencia entre masa y energía. Estos han sido sus mayores descubrimientos. El primer artículo explicaba el efecto fotoeléctrico, es decir, responde a la pregunta, ¿qué es la luz? El segundo, el movimiento browniano, que logró que los científicos más reacios aceptaran la existencia de los átomos y calculó su tamaño. Es el tercero que trajo su famosa fórmula. Por una parte, introdujo su teoría de la relatividad especial, que estableció la velocidad constante universal de la luz para todos los marcos de referencia y, por otra parte, introdujo una teoría del espacio-tiempo. En el cuarto artículo, desarrolló el principio de equivalencia masa-energía, principio que fue una consecuencia de la teoría de la relatividad especial y que luego llevó al descubrimiento y uso de la energía atómica. 15. No encontró trabajo como académico por varios años. Desde que se graduó en 1900, Albert, pese a su inquisitiva naturaleza y formación académica, tuvo que forjarse un puesto en la investigación. No encontró trabajo académico, sino nueve años después de graduarse. Por años, dio clases particulares a niños hasta que fue recomendado por un amigo en un puesto de empleado en una oficina de patentes en Berna. Allí logró después un ascenso de tercera clase a experto técnico de segunda clase luego de recibir su doctorado. También fue profesor junior en la Universidad de Zurich. Einstein permitía interrupciones de sus estudiantes y constataba si habían entendido. Aunque en principio la comunidad científica lo ignoró, él labró su camino y se hizo de una reputación tras asistir a conferencias y reuniones internacionales. 16. Contribuciones al trabajo de Albert Einstein. Mientras hacía sus experimentos en la oficina de patentes en Berna, conoció al ingeniero suizo italiano Michel Vesso, un importante colaborador del que Albert dijo, No podría haber encontrado una caja de resonancia mejor para mis ideas en toda Europa. Hay opiniones encontradas acerca de la contribución que Mileva tuvo en el trabajo de Einstein. Varios historiadores de la física han sugerido que efectivamente ella sí hizo aportaciones importantes en el trabajo de Albert, especialmente desde que en 1900 el científico se hiciera acreedor de un diploma federal de enseñanza. Mileva habría contribuido con el trabajo de su marido antes de que éste publicara sus artículos históricos de 1905, testigos oculares y algunas cartas corroborarían esta afirmación. Sin embargo, hay detractores, también historiadores de la física, que plantean que las contribuciones de ella al trabajo de Albert no son sustanciales y en todo caso no hay manera de saber hasta dónde intervino. 17. Creó reglas estrictas para su primera esposa Una vez que Albert se convirtió en todo un académico de éxito y la fama lo cobijaba, la pareja hacía aguas y se separó en 1914. Mileva Marik se fue desde Berlín a Zurich, junto con Hans Albert y Edward. Pero en pro del bien de los hijos, decidieron retomar la convivencia, aunque conscientes de que ya no había rastros de romanticismo. No obstante, la convivencia sería regulada por el físico con unas condiciones que, aunque duras o exageradas, su esposa aceptó. Ella debía asegurarse de que toda su ropa se mantuviese en buen estado, de llevarla hasta la habitación cada comida, de mantener en orden la habitación y el estudio, y únicamente él podría usar el escritorio. Asimismo, ella debía renunciar a cualquier relación personal con él, solo ante la lupa social mantendrían la apariencia de pareja. Y también, siempre que él lo creyera conveniente, no podía ni hablarle ni estar en la habitación. Tampoco podía hacerlo quedar mal ante sus hijos. Al final, la convivencia fue insostenible y ambos se divorciaron en febrero de 1919, tras establecer acuerdos. Número 18. Su hijo afirmó que no fue un buen padre. Hans, su hijo mayor, aseguró en su momento que Albert no era un buen padre, y añadió a su aseveración que él fue el único proyecto que probablemente abandonó el científico. Número 19. Ganó el premio Nobel de 1921. En 1921, y gracias a sus servicios a la física teórica, y especialmente por su descubrimiento de la ley del efecto fotoeléctrico, Einstein ganó el premio Nobel de física de ese año, aunque el anuncio se hizo en noviembre de 1922. El premio realmente correspondía al de 1921, puesto que ese año nadie lo recibió, y quedó en reserva para el siguiente, según lo que establecen los estatutos de la fundación. Einstein se encontraba de viaje cuando fue notificado, y no recibió el premio sino hasta 1923. Sin embargo, el comité del Nobel señaló que ese premio se le concedía al físico, sin tener en cuenta el valor que se le otorgará a sus teorías de la relatividad y la gravitación una vez que se confirmen en el futuro. La teoría de la relatividad de Einstein de 1914 había sido probada en 1919 por el astrofísico Arthur Eddington, pero para los criterios del comité esa prueba era poco fiable, pero el tiempo ha corroborado la importancia de la teoría. Número 20. Nunca tocó el dinero de su premio. Albert estableció un acuerdo de divorcio con Mileva para entregarle el dinero de un premio, que de alguna manera sabía que ganaría. El dinero entregado era el equivalente a 10 veces al que un profesor ganaba. Einstein entregó íntegramente el dinero a Mileva, el cual se usaría principalmente para la manutención de los niños. Por ello fue colocado en un fideicomiso y Mileva no podría usar para sí el capital, pero sí los intereses. Número 21. Su prima hermana se convirtió en su segunda esposa. La segunda esposa de Albert, Elsa, era sobrina de su madre, hija de una tía, por lo tanto su prima hermana. Adicional a esto eran primos segundos, puesto que los padres de ambos eran primos, de manera que el vínculo parental de primos lo compartían por partida doble. El apellido de soltera de Elsa era Einstein. Ambos comenzaron su relación en 1912, mientras él aún estaba casado con Mileva. Fue hasta el 2 de junio de 1919 que, tras el divorcio de Albert, se unieron en matrimonio. Elsa era una mujer divorciada desde 1908, y las dos únicas hijas que tuvo fue con su primer esposo. Con Albert no tuvo hijos. Einstein terminó perdiendo el interés en Elsa y fue tras las caricias de mujeres más jóvenes. Incluso se interesó por una de las hijas de Elsa, Ilse, que tenía 20 años, pero no pudo concretar sus intenciones. Número 22. Sugirió una teoría alternativa del Big Bang. En 1931, Einstein llegó a proponer una teoría alternativa del Big Bang. Este hecho fue descubierto gracias a un manuscrito hallado recientemente en los archivos de Albert Einstein en Jerusalén, lugar en el que el documento estuvo por décadas, pero se llegó a considerar erróneamente como el primer borrador de un artículo diferente. Los académicos, no obstante, creen que el físico simplemente estaba explorando una idea intrigante, ya que nunca persiguió el concepto. Para James Peebles, de la Universidad de Princeton, el documento dejaba en evidencia el entusiasmo inicial de Albert por esta teoría. Número 23. Emigró a Estados Unidos por la tendencia antisemita que proliferaba en Alemania. El asedio antisemita en Alemania lo empujó a emigrar a Estados Unidos en 1933, lo que frustró sus intenciones con su hijastra. Pese a esto, Elsa se fue con él y fue una dévota cuidadora del científico. Número 24. Tenía un expediente del FBI de 1,427 páginas. Poco antes de que emprendiera su tercer viaje a Estados Unidos en 1933, el FBI empezó a mantener un expediente a Albert Einstein por su vinculación con organizaciones pacifistas y socialistas. El Departamento de Estado de los Estados Unidos rechazó la recomendación hecha por J. Edgar Hoover para que, haciendo uso de la ley de exclusión de extranjeros, no permitiera la entrada de Einstein al país. El archivo llegó a tener en total 1,427 páginas. Número 25. Elsa fue diagnosticada con problemas cardíacos y renales. En Estados Unidos, y después de desarrollar hinchazón en uno de sus ojos, Elsa fue diagnosticada con problemas cardíacos y renales a mediados de la década de los 30. El físico, en tanto, optó por dedicar gran parte de su tiempo a sus estudios. Según informan diversos medios, su trabajo científico era una vía de escape a sus problemas. La enfermedad le ganó la batalla a Elsa en diciembre del año 1936. Número 26. Defensor de la libertad de expresión y los derechos civiles en general. En 1951, levantó su voz en defensa del activista estadounidense Webb Du Bois, cuando éste fue acusado de ser el agente no registrado de una potencia extranjera. El científico estaba dispuesto a declarar a favor del activista, pero el caso fue desestimado por el juez cuando el abogado de la defensa informaba sobre la comparecencia de Einstein. Este es sólo un ejemplo de su ardua labor sobre el particular. Número 27. Rechazó la presidencia de Israel. En 1952, al poco tiempo de producirse el fallecimiento de Chaim Weisman, el primer presidente de Israel, David Ben Gurion, se comunicó con el entonces embajador de Israel en Estados Unidos, Abba Evan, para que ofreciera al físico la presidencia de Israel. Albert y Weisman habían trabajado conjuntamente en la fundación de la Universidad Hebrea de Jerusalén. No obstante, Einstein, quien había logrado la consolidación científica, además del reconocimiento por su labor en pro de los derechos humanos y de la causa judía, rechazó el cargo argumentando que a sus 73 años había tratado asuntos objetivos y que estaba bastante mayor para asumir esa responsabilidad, además de que tampoco contaba con la aptitud natural que ese cargo amerita. Número 28. El gobierno de los Estados Unidos lo consideró un posible espía comunista. Einstein tenía puntos de vista muy, pero muy controvertidos sobre temas como el socialismo, el macartismo y el racismo, tanto que el gobierno estadounidense lo consideró un espía comunista. Albert, sin embargo, jamás se retractó de los compromisos que adquirió sobre los principios de justicia y libertad. Posiblemente basándose en esos principios, fue que en su momento dejó de lado su postura pacifista y que, en medio del segundo escenario bélico mundial y de los millones de judíos asesinados, propuso en una corte al presidente Franklin Delano Roosevelt el desarrollo de la bomba atómica. Einstein, además, sabía que en su anhelo por ganar la contienda, los científicos alemanes investigaban sobre el potencial del uranio y la energía nuclear. Y si bien es cierto que después el poder atómico se desató sobre Hiroshima y Nagasaki, bajo la presidencia de Truman, Albert no participó en el proyecto Manhattan porque no había plena confianza en él, debido a que la inteligencia del ejército estadounidense lo consideraba una amenaza a la seguridad nacional. Vale aclarar que con su famosa ecuación E igual a mc al cuadrado de la teoría de la relatividad, el físico sólo daba explicación de la energía que una bomba atómica libera, pero no de cómo se construye esa bomba. Número 29. Tuvo un romance con una espía soviética. Una espía soviética se acercó a Einstein para obtener información acerca del proyecto Manhattan. La orden era que Margarita Konekova, la espía, sedujera al científico en Estados Unidos. Los registros indican que por su labor era una experta en la seducción de hombres influyentes, pese a que estaba casada. Y aun cuando Einstein no tenía información sobre las bombas, entre ambos hubo un torrido romance después del fallecimiento de Elsa, cuando la guerra terminó, Konekova tuvo que regresar a Rusia. El romance se mantuvo en secreto hasta que la correspondencia que Einstein le enviaba salió a la luz mucho tiempo después. Albert, obviamente, ignoraba que Margarita era una espía rusa. El siguiente fragmento es una de las cartas. Recientemente me lavé la cabeza yo solo, pero no con el mayor éxito. No soy tan cuidadoso como tú. Todo aquí me recuerda a ti. Todas las pequeñas cosas en mi celda de ermitaño. Las cartas fueron escritas entre 1945 y 1946 y suman un total de nueve que en 1998 fueron subastadas. Número 30. Creía que el celo patriótico frecuentemente se convertía en una excusa para la violencia. Albert era un apasionado con su compromiso de defender la causa de la paz mundial. Para él, el celo patriótico era un mal, una excusa para desatar la violencia. Es así como se entiende por qué renunció la ciudadanía alemana y ese afán por ser considerado un ciudadano del mundo. En 1947, tajantemente aseveró. Vi como el nacionalismo excesivo puede propagarse como una enfermedad, trayendo tragedia a millones. Al salir de un evento que se organizó en su honor para celebrar su cumpleaños número 72, Einstein se disponía a subirse a un automóvil cuando los fotógrafos le pidieron que sonriera para una foto. Y entonces fue cuando, hastiado de haber posado sonriendo para fotografías durante todo el evento, sacó la lengua. Paradójicamente, la foto le gustó tanto que la terminó colocando en sus tarjetas de felicitación. Número 32. Su segundo hijo murió a los 55 años en una clínica psiquiátrica. Edward fue el segundo hijo de Albert y Tete era el apodo con el que cariñosamente lo llamaban. El joven fue un gran admirador de los planteamientos fraudianos y estaba embelezado con el psicoanálisis. Alrededor de los 20 años le diagnosticaron esquizofrenia y durante la mayor parte de su vida adulta estuvo ingresado en una institución psiquiátrica. Después de que en 1933 Albert emigró a Estados Unidos, no volvió a ver a su hijo y este falleció en una clínica psiquiátrica a los 55 años. Número 33. Se murió mientras dormía. El 18 de abril de 1955, mientras dormía en el hospital de Princeton y con 76 años, la muerte le arrancó el aliento. Al físico se le diagnosticó ruptura de un aneurisma de la aorta abdominal, pero rechazó el tratamiento quirúrgico que una vez se hizo en 1948. Al respecto dijo, quiero ir cuando quiera. Es de mal gusto prolongar la vida artificialmente. He hecho mi parte. Es hora de irse. Lo haré con elegancia. Una enfermera lo oyó decir sus últimas palabras, pero él habló en alemán y ella no lo entendió. Número 34. Su cerebro fue cortado en pedazos. El cuerpo de Einstein fue incinerado después de la autopsia y una pugna científica comenzó. Todos querían el cerebro para estudiarlo. Pero el patólogo Thomas Harvey se quedó con él, con la venia del hijo de Einstein. Lo cortó en 240 pedazos, los cuales colocó en dos tarros. Esporádicamente enviaba una parte a otros especialistas y estos dieron con atributos únicos. El paleontólogo tuvo los restos del cráneo hasta 1998, momento en el que lo entregó la Universidad de Princeton, con este argumento. Eventualmente te cansas de la responsabilidad de tenerlo. Harvey perdió su licencia médica por incompetencia en 1988, pero por años envió cautelosamente pedazos del cerebro a colegas para analizarlo. Si bien los primeros estudios revelaron que había más células gliales de las que hay en un cerebro normal, otros posteriores dudaron de la fiabilidad de la tal conclusión. Revelaron que en comparación con el promedio, el cerebro de Einstein presentaba una corteza cerebral más delgada y que por centímetros cúbicos poseía una mayor densidad de neuronas. Mientras que un cerebro promedio tiene una densidad de neuronas por centímetro cúbico, igual a 35.000, el de Albert contaba con 47.000, lo cual daría razón de sus capacidades cognitivas. Todo esto explica por qué se le dio un IQ de 160 cuando hay detractores en tal valoración porque no ha habido forma de verificarlo. El profesor emérito de psicología en la Universidad de California en Davis, Dan Caton Simonton, afirmó, Un problema fundamental con las estimaciones que he visto es que tienden a combinar la capacidad intelectual con el logro de un dominio específico. Pero fuera de las matemáticas y el cálculo, cualquiera podía rivalizar con Einstein. Este tipo de enfoque es disciente de lo que Albert defendió. Número 35. Einstein estaba incómodo con su fama. A pesar de que la fama de Einstein le permitió convertirse en un defensor de su postura política y de los derechos humanos en todo el mundo, le confesó a un biógrafo las siguientes palabras. «En el pasado, nunca se me ocurrió que cada comentario casual mío sería arrebatado y registrado. De lo contrario, me habría metido más en mi caparazón». Albert Einstein no nació siendo un genio, pero forjó su genialidad en matemáticas y física. Incluso coqueteó con la electrónica y patentó un refrigerador que podía durar 100 años y una cámara autoajustable. Y todo esto pese a que tuvo fallas con el lenguaje. Eso explica por qué siempre defendió el individualismo y que no se podía juzgar por las apariencias. Aunque esa genialidad no fue extensiva a su vida personal, un hecho que se hace recurrente en muchas de las personas cuya inteligencia les permite hacer grandes aportes a la humanidad. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan más de 35 cosas trágicas, secretos y curiosidades de la vida de Albert Einstein. ¿Cómo fue su horrible muerte? ¿Y qué pasó con su cerebro después de muerto? Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia, está condenado a repetirla. Gracias por ver el video.